Se le metan de... de peso sobre... sobre dices. Bueno, vosotros... Ve, y ya están. Uy! Por eso un tren, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿El ingeniero López era tu socio antes? Sí. Ah, ya porque con... de él sabíamos que... Pero bueno, es una de las ventajas de la... ...es una de las ventajas de la ciudad. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?